Y comenzamos con este partido que se jugó en Tocóa, comenzó ganando el Real España con este golazo de Mario Martínez. Una pelota a bote pronto, no lo piensa dos veces Mario y la toca de zurda al centro de la portería. El portero no logra ver la jugada y después íbamos a ver este lanzamiento de 11 metros penal que es favorable al equipo local. La Real Sociedad necesitaba ganar Real España. Después de lo que había dicho el señor Burbara. Pero lamentablemente para la Real Sociedad ya casi para finalizar el partido se descuidan. El portero deja la pelota ahí, lo ve enamorado y el contrarremate. Dos por uno ganó el España. Nos vamos a este partido trepidante, siete goles. Comienza ganando el equipo del Real de Minas, gol de Diego Rodríguez. El empate iba a venir rápidamente, uno por uno, por parte de los Honduras Progreso. Honduras Progreso que estaba terminando con una cantidad de puntos bastante baja antes de ese. Diego Rodríguez, otro penal. Yo creo que Diego Rodríguez ha notado más goles de penal que Messi y que Cristiano Ronaldo juntos en este torneo. El dos por dos iba a venir más adelante. Luego el tres por uno, perdón. El tres por uno del Real de Minas y ahí parecía que terminaba todo. Pero bueno, el equipo del Honduras Progreso se puso las pilas y terminó venciendo a domicilio al Real de Minas cuatro por tres. Con esto el Honduras Progreso termina el campeonato con diez puntos y mete en el pleito del descenso ahora al Real de Minas. Porque quedan cerca, aunque la Real Sociedad se quedó con cinco. Después, Estigal de goles en Tegucigalpa. Primero este gol de Meléndez, uno por cero, contra Platense, jugaba el Motagua, esperando que ocurriera algo en San Pedro Sula. Rubilio Castillo pone el dos por cero. Así se lanzan los penales. Para arriba y fuerte. Ahí no lo ataja ningún portero. Después esta pelota, qué fácil, ¿verdad? Se mira la jugada, pero realmente es un gol bastante complicado. Después venía Martínez, daba la jugada, ganando la línea de fondo, el centro. Y ahí estaba el gol de Moreira. Bueno, como les digo, un festival de goles. Casi todos en el segundo tiempo, Peña ponía el quinto del partido. Nos vamos a San Pedro Sula, donde la Olimpia se jugaba. Ese es el liderato frente a Maratón, que ya no pasaba nada con Maratón. Tres goles. Tres goles. Es un hat-trick del jugador olimpista que venía... Bueno, cinco goles ya tiene, ¿verdad? Eddie Hernández, cinco goles en tres partidos. O sea, ahora tiene más problemas para buscar... Ojalá que no llegue con la púlpora mojada allá, Orlando. Exactamente. Aquí venía el empate de Yaudela, era uno por uno. Parecía ahí, en ese momento, Motagua era el líder del grupo A. Y era el rival de Maratón para el partido que se iba a jugar la final entre los equipos que campeonizaban por grupos. Pero venía otra vez Eddie Hernández a poner el dos por uno y luego el tres por uno en Aceiva. Ante un equipo alternativo, un equipo juvenil, Cacho mandaba a este centro para que Juan Ramón Mejía, el Juan Ramón del Gol, anotaba el primero del partido contra el Vida. La UPN venía a calificar. Necesitaba el equipo de la UPN ganar este partido para asegurar su clasificación. La expulsión de Darwin Diego por parte de David Cruz hace que el equipo Vida se sienta más comprometido en la saga defensiva. Aquí miramos qué fácil los goles. Y miremos el último. Realmente es un regalo de Huití para que anote el gol Peña.